¡Viva Nuevo 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 Nuevo! Estamos cansados, hace 18 años, tengo 34 años, y tengo 18 años viendo cómo cada día mi país se destruye cada vez más. Porque amo a Venezuela, quiero defender a mi patria querida, doy la vida por mi Venezuela querida. Los venezolanos estamos hartos de la misma situación, no nos calamos más esta. Salí a marcha porque son muchos los motivos los que me motivan. Primero, estamos pasando hambre y cada día el hambre se agudiza en Venezuela. Mucha necesidad, hay mucha desidia. Y en este momento defendemos la causa por Empresas Polar. ¿Por qué? Porque Empresas Polar no solamente representa una empresa en Venezuela, representa una bella y hermosa tradición. ¡Voy a Maduro! ¡Voy a Maduro! Mi mensaje para el gobierno, a Maduro que se vaya, que ya está bueno acabar con este país, que éramos felices y no nos habíamos dado cuenta. Este bendito socialismo que dices es pura mentira, esto es lo que es un comunismo. No tenemos comida, no tenemos medicina, la delincuencia desatada, esto es horrible. Estamos muriendo todos de hambre y por falta de medicina. En un referéndum revocatorio creo que es la única manera de que todo mejore. Yo en este momento le digo al señor Maduro que se ubique. Que se vaya, que ya está bueno. Señor Maduro, si no puede con un país entréguelo, usted no está capacitado para esto. Entré el gobierno y ya. Los venezolanos no lo queremos, queremos un presidente capacitado, no un presidente que no sabe ni dónde está parado. Gritaba al señor, gritaba al señor, y el pobre su choza libertad pidió. ¡Ai, que santo no se ve!